¡Suscríbete al canal! ¡No puedes ser vencido! ¡Sigue soñando, gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Aliado! ¡Que vengan! ¡Ah, la mira! ¡Pero si hasta estás echando! ¡Inquebrantable! ¡Ah, mira esto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien asesinado! ¡Te acerque a humo! ¡Siento el muro! ¡Lanzo una cegadora! ¡Atacad a mi objetivo! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡El putano cazado! ¿Oís eso? Es el sonido de un millón de voces humanas suplicando piedad. ¡Qué belleza! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!